es la gran terminal de bilbao y con la excusa de la futura llegada de la alta velocidad por fin sufrirá el cambio mejora y ampliación que necesitaba como el comer abando se transformará por completo en los próximos años y te cuento cómo quedará en este vídeo va a ser un antes y un después para euskadi y más concretamente para la ciudad que hoy nos toca bilbao la llegada del tren de alta velocidad ya en un horizonte de pocos años que por fin la conectará en pocas horas con buena parte del resto del país por tren un proyecto crucial que lleva ya muchos años en obras y que comienza a ver la luz al final del túnel y abando la principal estación bilbaína sufrirá una ambiciosa transformación para este cambio de acto hay que diferenciar dos fases críticas la primera la llegada del tren rápido en sí que no lo hará abando durante un tiempo sino a basauri que hará las veces de estación satélite por así decirlo durante los años que duren las complejas obras de abando y del túnel de acceso a bilbao de este modo los viajeros que lleguen o partan del bocho tendrán que desplazarse a basauri en por ejemplo cercanías y allí enlazar con el tren de alta velocidad todo esto os lo conté más al detalle en un vídeo del canal dedicado a la y vasca pero hoy nos centramos en abando indalecio pieto que es como se conoce esta estación desde 2006 una vetusta e histórica estación de 1948 que se construyó sustituyendo a otra anterior mucho más antigua y pequeña de arquitectura espectacular una de las más bonitas de españa por su impresionante cubierta curva o su ya mítica vidriera que divide la zona de taquillas de los andenes hablamos de una estación muy céntrica situada en el barrio del mismo nombre y junto a lugares de gran relevancia de la capital bilbaína como la gran vía la catedral de la ciudad el teatro arriaga el ayuntamiento o la plaza nueva de ahí la relevancia de potenciar toda su modalidad con la llegada de los trenes rápidos en lugar de por ejemplo construir una nueva siendo además un verdadero núcleo del transporte de la ciudad con tres líneas de cercanías dos líneas de metro el tranvía y varias líneas de autobuses teniendo además justo al lado la estación de la concordia que completa aún más la oferta del transporte y que también se integrará en este futuro gran complejo estos días se ha dado un nuevo impulso a la transformación de esta estación preparándola para la llegada de la alta velocidad un proyecto que incluirá un profundo lavado de cara el soterramiento de la playa de vías y la construcción de un nuevo vestíbulo subterráneo estos avances se suceden tras la primera reunión de la comisión de seguimiento del protocolo de colaboración que se ha creado para estas obras y que incluyen al ministerio de transportes la administración general del país vasco el ayuntamiento de bilbao y a dif alta velocidad que impulsará la coordinación necesaria para llevar a buen puerto este proyecto a bando y el apiadero provisional de basauri sumamente ambicioso y que revolucionará la ciudad de bilbao en este marco de colaboración se promoverá el desarrollo de una infraestructura estratégica para bilbao más allá de la llegada de la alta velocidad que potenciará la conexión urbana entre los barrios situados a ambos lados de la estación y su desarrollo social y económico en la primera reunión de la comisión se han formalizado los dos grupos de trabajo estipulados en el protocolo para resolver todos los aspectos técnicos el de basauri y el de abando por una parte para el desarrollo y tramitación administrativa del estudio informativo y del proyecto constructivo de la nueva estación soterrada para la llegada de la alta velocidad a bilbao que propondrá una solución de integración urbana alineada con los planes de desarrollo de la ciudad y el plan especial de ordenación urbana que redactará el propio ayuntamiento de la ciudad y por otra parte la nada menor construcción del apiadero provisional de basauri que permitirá la llegada de los servicios de alta velocidad a las proximidades de bilbao mientras se desarrollan las obras de la estación definitiva con el mínimo impacto posible algo que no va a llevar pocos años este apiadero provisional entrará en servicio una vez hayan comenzado las obras del propio túnel de acceso y de la estación soterrada de abando la obra civil sin afección a la explotación ferroviaria de la estación tras la redacción de los proyectos por parte de adiv alta velocidad esta actuación será encomendada al gobierno vasco a través de un convenio y este grupo de trabajo será también el garante de la coordinación de las obras ejecutadas por el gobierno vasco y las realizadas por adiv alta velocidad las horas de la nueva estación de abando en sí suponen el soterramiento de las dos playas de vías en dos niveles superpuestos el nivel superior para cercanías y anchométrico con cuatro andenes y 10 vías y el nivel inferior para la alta velocidad con cuatro andenes y ocho vías la estación se resolverá con un nuevo vestíbulo subterráneo que dará acceso a los dos niveles de vías al que se accederá desde la marquesina histórica que por supuesto se conservará actualmente abando tiene cinco andenes y ocho vías por lo que casi duplicará el número de andenes y casi triplicará el número de vías ahora existentes otro detalle crucial del proyecto será la rehabilitación del vestíbulo de acceso desde la calle hurtado de la mezaga la bóveda histórica y la estación de la concordia con el fin de poner en valor las edificaciones históricas de la estación garantizar la máxima permeabilidad e integración con el entorno urbano y optimizar las conexiones peatonales y rodadas con la estación añadiendo valor al carácter histórico y diferenciador de estas dos estaciones desde el punto de vista urbano el soterramiento de las infraestructuras ferroviarias permitirá conectar entre sí las redes de calles y los barrios existentes a ambos lados de la estación y construir una nueva zona de uso público sobre las vías con elementos ajardinados que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos de toda esta área estos días además se ha impulsado el proyecto con los primeros 20 millones de euros por parte del gobierno vasco para estos trabajos dentro del presupuesto del 2023 esta cifra se destinarán para contratar los primeros estudios y proyectos del acceso que desde basauri se va a construir por túnel de 6 kilómetros de longitud hasta llegar a la estación de abando dentro de la encomienda realizada para que sea el ejecutivo asco quien acometa esta importante obra un túnel complejo y delicado que transformará el área afectada pero que obligará como hemos dicho antes a trasladar parte de los servicios ferroviarios de abando a este apiadero de basauri esta pequeña pero significativa partida se añade a las encomiendas de gestión de 126 millones de euros para impulsar el tren de alta velocidad y de otros 8 con 7 millones para la variante sur ferroviaria la otra gran intervención sobre raíles que permitirá sacar las mercancías del puerto de santurce por tren y evitar su actual paso por las poblaciones de la comarca de escaraldea siendo así el 2023 un ambicioso año para inversiones ferroviarias en bilbao pues prosiguen también los trabajos para la esperada línea 5 del metro o la ampliación de la línea 4 proyectos y red que abordaremos al detalle en otro vídeo del canal próximamente la nueva estación de abando supondrá además la más que necesaria de ecuación a los tiempos actuales como estación intermodal propiamente dicha ya que también incluirá en el mismo proyecto una estación de autobuses con 13 dársenas y más de 500 plazas de aparcamiento unificando también los barrios colindantes entre sí por el soterramiento de las vías con un túnel de doble vía por juan de garay entre la peña y abando de 6,2 kilómetros de longitud cruzando el túnel de cantalhojas bajo las actuales vías y desembocando en la futura estación todo con un coste que espera superar los 730 millones de euros y un calendario eso sí siempre aventurado pues como muchos otros proyectos del país y la propia y de gabasca estas obras han sufrido varios retrasos aunque lo normal es pensar que el tren de alta velocidad a basauri podría llegar en 2026 pero que no lo hará con bilbao bando hasta mínimo 2030 año en el que además si todo va bien debería acabarse o estar a punto de hacerse la conexión entre vitoria y burgos por alta velocidad que hará posible la mejor de las conexiones ferroviarias con la mayor parte de españa el caso de vitoria y san sebastián ciudades que también sufrirán gran cambio con la llegada del tren rápido incluyendo sus estaciones serán abordadas en próximos vídeos del canal sin embargo quedan todavía muchas cosas por saber sobre el futuro de toda la zona por ejemplo con lo que se construirá en superficie una vez se acabe el soterramiento para el cual se va a convocar un concurso de ideas para el uso de los nada menos que 100.000 metros cuadrados de superficie que quedarán liberados aunque ya ha habido renders en el pasado sobre lo que podría ponerse en marcha también queda por definir el futuro uso de la zona de la marquesina histórica que ahora mismo da cobijo a los trenes y que se conservará por supuesto pero que dejará de tener un servicio propiamente dicho un edificio histórico y de gran tamaño con un sinfín de posibilidades para esta zona de la ciudad hay que destacar la cualidad inédita de abandono en este tipo de grandes terminales ya que sólo presta servicios de larga distancia o de cercanías no de media distancia así la conexión de febe con león y santander se hace desde la estación anexa de la concordia y con san sebastián por euskotren desde la estación cercana del casco viejo en estos momentos viajar hasta o desde bilbao es bastante más limitado de lo que se podría pensar dada la importancia y población de esta ciudad y de su área metropolitana así los viajes con madrid chamartí pueden hacerse con hasta dos trenes alvia diarios por sentido con tiempos en el mejor de los casos de 4 horas y 28 minutos en el caso de barcelona bilbao está unida por un solo tren alvia diario por sentido con un tiempo de viaje de nada menos que 7 horas en cuanto a zaragoza queda unida por este mismo servicio con barcelona en cuatro horas y media otros destinos importantes que tienen conexión directa es decir sin transbordo con bilbao son por ejemplo valladolid con dos trenes alvia diarios por sentido y tiempos desde las 3 horas y 20 minutos sin embargo para el resto de conexiones importantes es necesario hacer algún tipo de transbordo como por ejemplo en miranda de ebro para conectarse a pamplona o incluso a victoria la capital vasca con la que a día de hoy sigue sin tener conexión ferroviaria directa aunque cueste creerlo tampoco ocurre con la otra capital vasca san sebastián que como dije antes está unida mediante servicios de usco tren con tiempos de entorno a nada menos que tres horas muy lejos del servicio que debería prestarse así como con santander unida también en tiempos muy largos y con un servicio parecido al de usco tren en este caso con febe todo esto va a cambiar radicalmente con la llegada de la alta velocidad pues no sólo mejorarán los tiempos con las conexiones ya existentes sino que supondrá un antes y un después para conectar bilbao a muchas ciudades de forma directa incluyendo a través de la y vasca con victoria y san sebastián en servicios de media distancia que se van a prestar con eusco tren como veis un servicio crucial para esta ciudad que va a entrar de lleno en una nueva era ferroviaria de la que iremos contando los pasos e hitos que se vayan produciendo suscríbete al canal encantado leer tus comentarios y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso